De acuerdo con la propia Lupita D'Alessio, pues está pensado y dedicado a sus hijos, Ernesto, Jorge, César, quienes pues no la han abandonado en ningún momento de su vida. Reflexión que la llevó casi a las lágrimas, junto con el comentario de que aún no puede creer que este álbum ya sea una realidad y esté posicionándose entre los primeros lugares de las listas de popularidad aquí en nuestro país. Es la gran Lupita D'Alessio. Me sigue sorprendiendo. Hace ratito estaba yo ahí atrás diciéndole a Jack, mi manager, que viendo así de lado un poco el video que no puedo creer. Es increíble que esto se esté dando. Muy emocionada, muy agradecida. Ustedes comprenderán tantos, tantos años esperando este momento. Y todos los días me sorprendo porque le agradezco mucho a Dios porque la honra y la gloria es para él. Para mí es como decirles, pues no fui su mamá presente, pero como mujer, aquí estoy yo, para ustedes en el momento que quiero. Entonces eso fue lo que me motivó. Aquí estoy yo. Es el título por lo que significa la canción, ¿no? Es una canción muy bella. O sea, regresó la fe a mi corazón, el amor regresó a mi corazón, regresó mi familia, ¿no? Y el de bebé. Entonces, pues sí, es como dedicado a mis tres, mis tres guardianes, mis tres troncos de árbol, les digo, porque son fuertes. Los tres aguantaron como buenos hombres que son todo lo que pasaron. Bueno, estas declaraciones las hizo Lupita D'Alessio en una rueda de medios donde aprovechamos para preguntarle sobre el balance o el resumen de sus 52 años de trayectoria artística, a lo que Lupita pues quiso enfocarse en su relación con algunos medios de comunicación, pidiéndoles que antes de tratarla como figura pública, pues recuerden que es un ser humano. De todo lo oscuro de mi vida y todas esas cosas que muchas veces siento que algunos medios como seres humanos no respetan, ese punto es importante. Yo salí de un problema, no, que no es fácil salir. Tuve que tener paciencia, necesité de un Dios como Jesús para que me enseñara y me guiara a poder tener la paciencia de que mis hijos volvieran a confiar en mí. Ese punto no lo toman en cuenta los medios, no generalizo, pero es bien importante ese punto, como ser humano. Bueno, no me dedico a cantar, soy una mamá. Pero esa parte humana del artista es la que tienen que tomar en cuenta. Y ayudar, no desayudar. Apoyar, o sea, digo, dentro de la crítica que pongan, yo la respeto y adelante, mano. Imagínate si yo lo respetara lo que vienen diciendo de mí hace mil años, ya sé. A veces me da hasta miedo acercarme, me da miedo hablar, me da, ¿sabes? Bueno, esa es la gran Lupita D'Alessio. También habló de la posibilidad de escucharla cantar música inédita y de su retiro. No sé, mano, ya tengo 68 años de edad, no sé, no sé, no tengo idea. No, 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 tenemos dos temas apenas grabados del disco inédito, o sea, falta. Primero que Dios me dé vida, que me dé fuerza, que me dé, ¿sabes? O sea, no se olviden que ya voy para 70, o sea, no está fácil. Mientras ellos quieran, no como Vicente, que paz, descanse. Yo no voy a seguir cantando. Yo sí quiero descansar, yo quiero, sí, ¿sabes? Sí llevar una vida tranquila, una vejez tranquila, ¿sabes? No, no, no me interesa morirme en el escenario. De ninguna forma es, y una vez lo aclaro, no me interesa eso. O sea, poquito a poquito, yo me voy alejando, así, bicho, así. Pero en mi casa, allá, Cancuncito, Augusto, mi enfermera, una linda señora, que me ayude, que mis hijos la conozcan, ¿sabes? Mis hijos me cuidan, o sea, padre, con los hijos que tengo, ¿para qué quiero más? ¿Habló también de sus metas y de sus sueños por realizar? No sé, solo Dios sabe. Solo lo que le pido es salud para poder ver a mi familia, verlos exitosos, a mis hijos, ¿no? Este, tener una vejez digna. Este, y por lo que dijo Ernesto, siempre lo han dicho. No es que lo digas, siempre lo han dicho mis tres hijos, hasta en los momentos más difíciles. Porque ellos dicen ahora que hiciste lo que pudiste, mamá, y nunca nos dejaste, estuviste ahí con nosotros, como tú pudiste. Pero ahora en Cristo, pues, es diferente, ¿no? Ya tienen la confianza que su mamá está bien. Están felices de verme bien, de verme exitosa trabajando aquí, allá, allá. Me habla Jorge, me habla Ernesto, me habla César. Y ellos están felices de verme brincotear en el escenario. Ellos lo que quieren es verla bien a su mamá. Bueno, Lupita D'Alessio resaltó también el cariño, la admiración que siente por Paquita, la del barrio, con quien, por cierto, va a ofrecer un concierto el próximo 23 de junio en la Arena Ciudad de México. Mientras que en septiembre, Lupita va a iniciar una gira en solitario por los Estados Unidos. Pero antes de eso...